30 razones para exigir la renuncia de López Obrador Piénselo bien, ¿por qué debe renunciar de su cargo el presidente López Obrador? Por incapacidad mental, por ignorancia, por incompetencia al poner en peligro la tranquilidad y la vida de casi 30 millones de mexicanos Proponemos 30 razones contundentes para la renuncia de Obrador Uno, por su probada incapacidad mental, dicen que Obrador es genial para la propaganda, sí Pero es incompetente para el ejercicio del poder y casualmente lo contrataron para gobernar, no para ser el payaso del pueblo Dos, porque no reveló su estado de salud física y mental como prometió hace más de casi 300 días Tres, porque es un mitómano con 18 mil mentiras en 400 días Tres, 18 mil razones para que renuncie La mitomanía, por cierto, es una enfermedad mental Cuatro, por su culpa en el crimen de lesa humanidad cometido contra el sistema de salud ¿Qué condenará a millones de mexicanos pobres a la muerte? Cinco, por el crimen que significa acabar con las guarderías infantiles Es un crimen Usted consulte con cualquier especialista en el desarrollo infantil Las guarderías serán un espacio de contención y de preparación para los niños Seis, por su culpa en la mayor crisis de violencia en la historia Y a más de 40 mil muertos en 14 meses de gobierno Son 40 mil razones para que renuncie Siete, por su culpa en la tragedia de Tlahuelilpan Causada por la mentira del desabasto de gasolina Hoy el huachicol está fuera de control Y familiares de las víctimas están en el abandono Ocho, por liberar al Chapito y a otros capos Prueba de que AMLO se habría aliado con bandas criminales Que habrían financiado su campaña Nueve, por violar la Constitución Al expulsar a Eduardo Medina Mora de la Corte Hoy nadie sabe las causas graves de ese golpe de Estado a la Corte Diez, por violar la Constitución y la división de poderes En el caso de Rosario Robles, la expromotora de AMLO Hoy convertida en presa política Once, por violar la Constitución y el debido proceso a través de Santiago Nieto El Carniceo de AMLO para perseguir opositores y adversarios Doce, por violar la Constitución Al poner a México como policía de Estados Unidos Ya que vivimos la mayor sumisión de México ante el presidente Trump Trece, por traicionar a los más pobres al destruir los sistemas educativos y de salud Que son las mejores armas para salir de la pobreza Quince, por provocar el desempleo de millones de mexicanos Gracias a una política económica desastrosa que lleva a la quiebra al país Quince, por la estulticia de no cambiar la política económica que lleva al país al crecimiento cero Y que tienen la quiebra a miles de empresas Dieciséis, por destruir los derechos humanos e imponer a una verdadera piedra La señora Piedra En la CNDH institución que hoy es una vergüenza nacional Diecisiete, por destruir el Naim La obra más grande en medio siglo y que terminará en otro FOAPROA Que pagaremos todos los mexicanos Dieciocho, por atentar contra la figura de amparo Emblema de los derechos ciudadanos contra los abusos del Estado Diecinueve, porque López Obrador ha convertido el ejercicio del poder en el mayor ejercicio de propaganda ilegal Veinte, porque Obrador corrompió al ejército y a la marina con contratos de obra pública Y los generales de cinco estrellas son contratistas y constructores no defensores de los ciudadanos Veintiuno, por destruir los contrapesos institucionales Que hicimos todos a través de los órganos autónomos Veintidós, porque con la nueva miscelánea judicial que preparan AMLO y Morena Se pavimenta el camino para una perfecta dictadura en México Veintitrés, porque al llegar al poder Obrador ordenó la muerte de uno de los pilares democráticos La libertad de expresión hoy tocada de muerte Veinticuatro, porque por órdenes de AMLO han sido despedidos de sus empleos Decenas de periodistas y críticos de los abusos del poder de AMLO Veinticinco, porque la puntilla a la democracia electoral será la muerte del INE Ya incluida en los planes de la dictadura de López Obrador Veintiséis, porque la contrarreforma judicial legitima el espionaje telefónico a todos los ciudadanos Lo que creará un estado de terror Veintisiete, porque esa misma contrarreforma legitima la tortura como instrumento para obtener confesiones Veintiocho, porque por órdenes de Obrador la titular de la Secretaría de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval solapó al mayor corrupto del sexenio Manuel Bartlett Veintinueve, porque violando la constitución Obrador desapareció la división de poderes Y hoy es dueño del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial Treinta, porque la genialidad de engañabobos de rifar el avión presidencial es en realidad un doble engaño Seis millones de mexicanos pagarán por segunda ocasión un avión que no es de México y menos del presidente Debe renunciar el presidente Obrador por esas treinta razones Al tiempo ¿Qué le pareció?